¿Cuándo se considera que va a ser un técnico? ¿Eso que será un técnico? ¿Quién va a ser un técnico? ¿Dónde está? ¿Para ganar? ¿Para ganar? Sí, 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 sí Ahí está Tenemos corona, papi, cuídala como... No, papi No, papi Pero aquí no hay nada, ¿por qué tu me metes aquí siempre? No, 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 no Aquí los únicos que hay son los catanes A mí me lo sé, la última partida No, no sé, la última partida que hemos tenido aquí, ¿no? La última... Las dos ultimas... si, vamos a dejarlo muy con catana si llave esta llave que es? ajá un tipo que vende llave hay una catana en morado hay un cabrón no puedo si 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 ahora si 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 bueno si 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 una silencia si si Me agarré la casa que es. Me agarré la casa que es. He quitado el escudo. Vamos, vamos. Ehh, hay uno aquí. No, vinieron más, eh. Vamos, vamos. El otro, el otro, el otro. Ahí va. Otro, el otro. Tengo un tanque. Venga. Sanarme ahí, Raul. Me agarré. Me agarré. Sí. Me agarré. Ya está. este es el escudo de 50 no tiene no, no tengo nada de escudo no, yo lo acabo de mejorar creo que ya encuentro alguna duración que no es verdad no tengo nada de escudo no tengo nada de escudo tengo nada de escudo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, güey. No me gustó. Es mal. Es mal, es mal. Ya, es mal, güey. No, no, no. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, mira eso, me. No, me agarras otra vez. Mira, mira, mira. Me loco de aquí. Hasta mañana, ¿no? No. ¿Cómo sé que tú tienes? Tengo suficiente silenciado, dorado, escopeta dorada y la franco. No, pero es silenciado. Papi, es silenciado. Estamos salvados dos veces ya. No voy a seguir con él. Si lo abandono y pierdo, voy a tener con ese rebondimiento por dentro de usted. Igual. Rebondimiento, cero. Desde los que yo iba a... ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? No, con otro lugar ya. No me va nadie. No me va nadie. Ah, ya. Hay gente. Porque somos nosotros dos. Somos nosotros dos y tres más. O sea que... Vamos a coger siempre... la altura a la altura. No, por la altura siempre. Vamos a con la zona. Ok. Voy a alquilar al tipo de desechado. ¿Por qué? Porque yo quiero subir esto. Sí, bebé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era para arriba. Sí, vamos directo para arriba. Sí, sí, sí. Eso es Katana para arriba. Está en el infidad ahora. ¡Ehhhh! ¡Uy! ¡Baja! 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 ¡Baja, baja! O sea, los otros dos que quedan están solos. Sí, el otro está aquí abajo, el otro está aquí abajo. Echame un refresco. Lo veo, lo veo. Ahora brincamos. ¿Lo viste? No probamos el punto que está intentando brincar con el lobo. Avanza, avanza, avanza. Y al final, el general del pingo, para que le diera su comentario, su suplosa por recibiendo hacia Cuba, en esta última semana. No lo dice que todo la final. Solo tenía la cartucha de pinga esa, no Ricardo. Queda un solo bocadito, además. Ya, te conozco. Yo seguro. Hasta ahora se te pides conmigo. ¿Está aquí? No, no lo voy a hacer, lo tenía arriba. Cuidado, me voy a matar. ¡Api! 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 ¿Viste lo que te digo de rifle, mi hermano? ¿Viste lo que te digo de rifle? ¡Api, pero si yo le tiré con la escopeta, ¿eh? Tenía la escopeta ahora y yo tenía un fusil láser. No cambié. A mí le tiré dos escopetas, papi. Dos escopetas. ¡Uno! ¡Uno de 60!